El tema es amplio, bastante las conclusiones que puedan tenerse siempre y cuando haya una precisión de las cosas. No hay un gobierno Petro todavía, no hay una política ya directamente asumida, hay solo hipótesis y realidades. La misma cuestión es esta monetaria, la desconfianza en el peso a que obedece a las expectativas inflacionarias que puede desatar Petro por unas medidas de demagogia social que presione el gasto público más allá de los márgenes tolerables y que siembre la desconfianza en el signo monetario colombiano. Es todo un problema, hay que esperar a ver qué pasa porque por ahora los mercados monetarios en específico son altamente sensibles a las especulaciones y en este momento todo eso que está ocurriendo con el dólar en Táchira, como tú indicas, es típico propio de especulación sobre el tema. Es la gente que piensa que va a ocurrir eso y termina casi que induciendo a que efectivamente ocurra. Es una expectativa inflacionaria y es una expectativa de devaluación. Esto es con la entrada en materia de a lo que se prepare, a lo que debería prepararse, como se llama Petro, que antes de reactar ya está un tema de desconfianza instalada. Ahora, el único responsable es él por todas las especulaciones que ha generado sobre la naturaleza de su gobierno, porque qué es especulación monetaria? En última instancia son interrogantes sobre el futuro de la economía, el futuro de la economía. Nadie lo puede saber, porque si Petro se empeña en emitir monedas masivamente para satisfacer alzas caprichosas de determinados productos o los propios salarios o las prestaciones sociales, si esto va a alterarse profundamente y abandona los mínimos equilibrios que traían en estos últimos dos décadas, tres décadas, bueno, se va al demonio el plan inicial. Recuerda que los izquierdistas caen por inflación favorosa y o caen en una situación parecida a la de Venezuela, que si no caen, bueno, es como si hubieran caído porque acabaron con el país la inflación en Venezuela. Pero Petro debería tomar en cuenta y es lo que le están diciendo de los movimientos monetarios, esto del tachis, etcétera, la especulación contra el peso es que pele el ojo porque lo que le viene es en ella. Lo que le viene es muy fuerte si abandona una elemental ortodoxia que se necesita. Y esto es lo que está discutiéndose ahorita en todos los altos círculos de la finanza colombiana, en los propios grupos que apoyaron a Petro. ¿Qué van a hacer? ¿Van a sabotear la economía colombiana inicial a cuenta de lo que Petro haría, a cuenta de lo que creen que haría o a nombre de lo que ya está haciendo o va a hacer? Porque esa es una discusión que hay que tener en el terreno de los hechos. Yo no voy aquí a ponerme ahora de, ¿cómo se llama? De intérprete de evaluaciones que no se han hecho plenamente basadas en nada, porque lo que hay ahora es solo especulación financiera. Pero esperemos un poco, ya para poder opinar con propiedad, ¿cuáles son los planes de Petro? Los planes de Petro no son muy distintos a los que promueve el Papa Roma, a los que promueve Biden, a los que promueven todos estos izquierdistas de América Hispánica que están en todos estos gobiernos. Petro ahora es uno más, no es la excepción, no es, digamos, el nuevo Castro o el nuevo Chávez. No, chicos, eso ya es parte del paisaje, el loco de atar este de Argentina o de Perú o de Chile o del país que usted nombre ya está contagiado. Se salva Brasil por ahora y digo por ahora porque no sé cómo lo puede afectar un cerco comercial y diplomático de toda América que no coincide con Bolsonaro. La única moneda sólida de América en este momento es que es más, es más sólida que el dólar, la moneda brasileña y la política de austeridad. Sabían, por ejemplo, que Brasil tiene la más baja tasa de deuda externa, la más alta solidez de su moneda comparada con la capacidad financiera del Estado? De que Brasil tiene un superávit comercial impresionante, un superávit fiscal, incluso, es decir, tiene más plata recogida, tiene más plata recogida que la que gasta, pero enormidades. Bien, eso es fruto de la política idónea de coherencia de lo que llaman la derecha, pero que ha sido una política disciplinada de gasto público y una política disciplinada de promoción del empleo productivo. Y no del gasto irresponsable de meter todo en el saco roto de una inflación provocada por el Estado. Entonces, ¿qué modelo va a escoger, Petro? ¿Del chavismo o el de Bolsonaro? A puesto 100 a 1 y no pierdo de que va a escoger el, digamos, la opción venezolana, la opción, la opción chilena, la opción argentina. El gasto público desaforado. Es que no aprenden. En América Hispánica no aprenderemos hasta no ver cada uno de nuestros países crucificados. Ahí está el de Brasil, el de Argentina. A los tres años y medio de este hombre, de Fernández y de la Cristina, la vuelta al poder de Cristina. Ahí están saboteándose unos con otros en la coalición de gobierno y cambiando gabinetes, digamos, cada cual peor que el anterior, para entrar en un proceso de hiperinflación acelerada. Y Argentina puede ir a un estallido social de grandísimas proporciones. Porque eso es lo que pinta la realidad política absolutamente desquiciada que vivimos actualmente en Argentina. Ahora, ¿cuál es la perspectiva peruana? La peruana es igual o peor. ¿Cuál va a escoger Petro? ¿Va a agarrar un modelo como el de Bolsonaro o va a agarrar el modelo locoide del peruano, del argentino o del chileno? Me da la impresión de que va a escoger para su tendencia chavista natural y eso es lo que puede originar la hecatombe de Colombia. Lo que anuncia la desconfianza en el peso es por adelantado lo que estoy diciendo. Es decir, no se cree que Petro vaya a tener una política fiscal y monetaria que represente un presupuesto equilibrado, o un resguardo de las reservas, ni nada por el estilo, sino el disparate izquierdista tradicional. Y es en base a eso que Petro deberá comenzar con esas alertas. Y menos mal que la sucesión del gobierno es inmediata. Porque si tardara tres o cuatro meses, como tardan en otros países en cambio de gobierno, encontraría una hecatombe antes de asumir el poder. Por cierto, no sé cuándo es que asume Petro, pero creo que era muy pronto, ¿no? Para despejar estas incógnitas. Pero recuerden, ¿ah? 7 de agosto. 7 de agosto. O sea, es bastante pronto, pero aún así hay como 10 días para inventar más, 15 días. Eso es mucho tiempo, ¿ah? Es mentira, pero de aquí a allá puede haber algunos ya desastres adicionales. Petro no contaba con ellos para que vea el clima que rodea su expectativa de gobierno. No es el enorme torta para empezar con la moneda. Porque no es que sea gente malintencionada. La versión izquierdista de estas cosas es la conspiración de la burguesía, el imperio que vende abajo y tico. No vas a echarle, ¿cómo se llama? Pelos en la sopa más allá de las que tienes. La desconfianza en el peso es la desconfianza que tú has lembrado, Petro. La desconfianza en los equilibrios fiscales que no estás ayudando a generar como piso sólido inicial de tu gobierno. Las perspectivas del comercio exterior se basan en los impases heredados de estos últimos años de Duque, etcétera, de los propios de Santos, y que no hay manera de verlo que lo vas a corregir realmente efectivamente. Que vas a sucumbir ante la tentación de un gasto público exorbitante y de una falta de criterio a la hora de pensar a Colombia como economía capitalista. Vas a pensarla como una economía que debes repartir, bueno, que te vaya bien, pero nada bueno pueden esperar los colombianos de ese inicio del gobierno de Petro. ¡Suscríbete al canal!